¡Tema! ¡Ay, qué guapa! ¿Qué pasa? Hombre, Mercedes Milán, qué alegría verte. Parece un caballo en una cuadra. Qué alegría verte por aquí. Oye, últimamente pasas más tiempo en nuestro plato que en el de Gran Hermano. Es que en Telecinco me han prohibido mear en las tuchas. Y yo no aguanto toda la mañana sin aflojar la dejiga. Muy bien. ¿Te puedes sentar con esos hierros? ¿Te puedes sentar o no? Oye, Milán, Milán, ¿qué nos cuentas? Supongo que estás orgullosa de la audiencia de tu programa, ¿no? Hombre, por supuesto. Pero ¿sabes de qué estoy orgullosa de verdad? ¿De qué, colega? De esto, de este pechazo que Dios me ha dado. Esto sí que es para estar orgullosa. Que lleva más años aguantando firme que Gran Hermano. Ya vemos ya, Mercedes. Pero la verdad es que tiene mérito que Gran Hermano aguante con buena audiencia, ¿no? Compitiendo con una serie como Cuéntame. Hombre, eso, eso no tiene ningún mérito. Hasta que no lleguen a los años del destape en Cuéntame, y Merche salga en un capítulo haciendo tobles en Benidorm, el público va a seguir viéndonos a nosotros. La gente quiere carne, carne. Y nuestros concursantes se la dan. Y yo también. Que me gusta más un escote que a un tonto un lápiz. Como sigas haciendo eso, un día me voy a pedir aprovechando un cortado, a ver si sale algo. Bueno, entendemos entonces, pues nada, Mercedes, entendemos todo lo que nos dices. Muchas gracias por tu visita y por explicarnos qué es lo que el público demanda. Gracias, gracias. De nada. Bueno, y ahora, si nos importa, me voy. Que al hablar de Benidorm, me he acordado del gusto que da hacer de vientre en el mar y me ha entrado un apretón. ¡Adiós!